Hoy estamos reunidos acá porque justamente queremos hacer un reclamo y una celebración. Un reclamo porque hace 27 años que sufrimos un profundo vacío legal y no tenemos una ley, cuando ya podríamos tener una ley de fertilización asistida que le permita a muchísimas parejas, a una de cada seis parejas en edad reproductiva que padece infertilidad, tener la posibilidad de ser padres y de formar una familia. Pero por otro lado también estamos celebrando que estamos juntos, que seguimos adelante en esta lucha, que somos muchos para exigirles a nuestros senadores que definitivamente el proyecto 28 barra 12 baje al recinto y se convierta en ley. El artista plástico Milo Loquet se hizo eco de este reclamo nuestro y hoy nos está regalando esta tarde de color y le está poniendo vida a nuestros vientres que están terriblemente vacíos y que necesitan y exigen la pronta sesión de la Ley Nacional de Fertilización Asistida. Bueno, cuando se acercaron y me contaron la problemática me interesé, me gustó participar. Me parece que nos están haciendo tomar conciencia a la sociedad. Pero lo que más me conmovió fue el acto de amor y la necesidad de traer un niño al mundo, de armar una familia en un mundo tan dividido y tan desigual, digamos que haya gente que piense en el amor, que piense en la familia, que piense en la protección de un chico, de mandarlo a la escuela, de protegerlo, de cuidarlo, que crezca con sus padres. Me parece un acto de amor y me parece un acto en una sociedad que perdió muchos valores y que nos hace tener conciencia a las personas que muchas veces cruzamos por la vida sin mirar al otro. Entonces me parece que lo más interesante que tiene esta movida es eso, la conciencia y reflexionar un poco sobre el amor y la familia. Gracias.